Esta semana se dio clausura a un proceso de fortalecimiento de promotoras de vida y salud mental Provísame de la subregión Páramo. Este proceso de fortalecimiento que se brindó por espacio de dos años se dio en el marco del proyecto denominado Los colectivos de mujeres campesinas dinamizan la economía rural y construyen la paz en sus territorios. Muy importante ha sido la experiencia porque hemos encontrado que esas víctimas que no han tenido posibilidad de sanar sus heridas, de pensar su vida después de ese golpe tan duro de la guerra hemos sentido que esas personas quedan muy afectadas, muy afectadas emocionalmente con dificultades para encontrarle sentido a la vida, con dificultades para su relacionamiento con otras personas con dificultades para la relación en su familia, con vecinos Entonces esas personas que pasan por estos procesos logran tomar conciencia de lo vivido y de sanar muchas rabias, muchos deseos de venganza mucho sentimiento en contra de la vida, del estado, de la guerra y con ellas mismas Entonces al terminar el proceso encontramos que son personas que ahora se disponen a generar procesos de encuentro nuevamente con sus comunidades, con su vida, con sus familias En este colectivo de mujeres se resalta la participación de un hombre quien ve en sus congéneres un actor importante en la implementación de este tipo de procesos De por sí la mujer es la que más le ha puesto alma, corazón y vida a esos temas del conflicto y nosotros los hombres hemos estado más aislados pero porque no entendíamos también de estos procesos pero cuando empezamos a entender esos procesos yo que bueno era que hubiéramos mucho más hombres también de lleno y involucrados en todos estos procesos para hacer un mejor trabajo desde nuestras comunidades porque sabemos que en nosotros los hombres somos los que vamos más cargados también de machismo y eso es lo que ha hecho que el conflicto crezca siempre desde lo personal, desde lo familiar y lo social entonces somos los que sostenemos siempre ese conflicto y es debido a ese machismo Este proyecto se ha podido ver materializado gracias al apoyo de agencias internacionales En el oriente se han ido formando unas 200 personas como promotores de vida y ellos han prestado apoyo psicosocial por ahí a 20.000 víctimas del conflicto armado en 10 años y es una experiencia que ha sido muy exitosa desafortunadamente el gobierno no tiene o la institucionalidad pública dijéramos no reconoce una experiencia de estas y para ese trabajo generalmente buscan personas de fuera, psicólogos profesionales que lo hagan pero nunca el resultado es el mismo no es el mismo, digo yo porque el que viene de fuera no tiene ni el lenguaje, ni el conocimiento, ni la experiencia de lo que son estas regiones en cambio estas promotoras son personas de sus comunidades formadas para hacerlo y encontramos que las víctimas que han estado en los procesos han podido ver la diferencia de un proceso yoto Nosotras de todas maneras hemos estado muy apoyadas por la ONG por la Asociación Amor del Oriente Antioqueño y otras entidades que ellas buscan financiación para estos proyectos pero la idea de hoy en adelante es que y tenemos pues la parte positiva de que vuelvan los proyectos al municipio y también nosotros debemos de organizarnos para presentarle proyecto también a la Alcaldía Municipal porque dentro del Plan de Desarrollo pues también hay atención a víctimas del conflicto armado